¡Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos! El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Una calle en barracas azul, una noche de verano cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol en la sombra farfadea y en un saguán está el galán hablando con su amor. Y desde el fondo del don, gimiendo al lápido namento, él escotará el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo y un reón meditabundo vaciluando una canción. Una calle, un farol, ella y él. Y llegando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien lo traicionó una vez la hija la tamosa. Un quejido y un grito mortal y brillando entre la sombra él relumbró con que un facón la asustajó fatal. Y al son que el fuelle resorna y en el eco se prolonga el alma de la milonga va cantando su emoción. La-la-la, la-la-la-la la-la-la-la Gracias.